Estamos en San Pablo, en el barrio de Yardins, que es uno de los barrios más importantes de esta ciudad. Esta es la Casa Argentina en San Pablo, se inauguró en octubre del año pasado. Esta es una iniciativa del Ministerio de Turismo y Aerolíneas Argentinas de tener un lugar importante en esta gran ciudad. Nosotros para llevar adelante todo lo que es la promoción turística de nuestro país en San Pablo y Aerolíneas Argentinas para que funcione su sucursal. Llevamos adelante precisamente muestras de pintores argentinos, que en el salón donde hoy está configurado el workshop hay exposición de pintores argentinos, donde se hacen degustaciones de vinos y vinos de Argentina lleva adelante las nuevas etiquetas, las nuevas cosechas que llevan y que van a traer al mercado brasileño, las manifestaciones artísticas en cuanto a grupos musicales, tango, folclore. Es decir, la casa da afortunadamente para un montón de manifestaciones, no solo turísticas, pero sí vinculadas con el turismo. La idea es que el restaurante funcione independientemente de la actividad de la casa, con almuerzos y cenas todos los días, para atender a la gastronomía de San Pablo como un lugar donde se pueda degustar los platos típicos argentinos y la cocina argentina que es muy importante y es muy importante que el mercado brasileño la conoce, si bien ya la conoce, pero profundizarlo con un restaurante argentino. Esta casa a su vez tiene una sala donde hacemos los workshops, las presentaciones, tres salas de encuentros para hacer seminarios, para hacer reuniones de negocios con la actividad privada y en el primer piso funciona la sucursal de reuniones argentinas. Antes estábamos en tres pisos, en este momento estamos todos en un solo piso, donde la comunicación se hace mucho más fluida, podemos hablar, generar negocios con nuestro equipo de ventas, con el equipo de back office y acá somos casi 40 personas, con lo cual la comunicación es muy importante y tenerlos todos juntos en la casa de San Pablo es esencial. Nosotros tenemos una oficina de pasajes donde todos los brasileros, inclusive los argentinos residentes aquí en San Pablo, pueden venir a comprar pasajes, tenemos una oficina exclusiva de atención personalizada para todos los pasajeros que vengan y bueno, eso hace que la situación de aerolíneas dentro de la casa sea realmente fenomenal. Argentina es un producto que por su característica atrae como país turístico y nosotros hemos logrado a través de un trabajo muy sólido que antes se pensaba en dos, tres destinos que estaban visualizados del exterior y hoy en cambio hay un país. Cuando nosotros vemos acá están los ministros de turismo de todas las provincias, pero están los prestadores de todas las provincias porque hay la posibilidad de que puedan llevar adelante negocios. Así que bueno, este es el trabajo que hace la Cámara, este es el trabajo que hacemos juntando los privados, turismo tiene que dar esta posibilidad de trabajo, de promoción, de acción, de estar presente en los mercados, no descuidar. Las distintas dificultades que ha tenido el mundo a través de los distintos momentos en cuanto a su economía, el turismo ha sido en cada uno de esos países el primero que reactivó. Es la casa de Argentina y es por supuesto la casa de todas las provincias porque todas las provincias tenemos acceso a poder realizar las reuniones que creamos conveniente, podemos hacer presentaciones, la verdad que es una casa grande con muchos salones de reuniones de diferentes tamaños y con un gran salón para hacer actividades como se están realizando hoy. Mucha gente no toma la idea de lo que es esta casa hasta que la conoce, piensan que son oficinas, que son muy varias, pero esto realmente es muy grande, muy imponente, muy bien presentado, con todas las facilidades para que se pueda trabajar y ojalá en algún momento Argentina tenga más de estas réplicas de estas casas argentinas en los grandes mercados del mundo.